He perdido todo y ya no tengo nada Lo único que yo hice fue quererte Ahora me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada Ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Ya, ya, ya Ya no hay nada que decir, amítelo Lo nuestro se acabó y no fui yo ¿Quién te falló? Anda si te quieres ir, arráncalo Da media vuelta como un reloj Yo no me voy a morir, tengo que seguir Tú sabes que esta nena no se quiere panar Lo mío pichireo, fuerte, vacío, nada más Lo que pasó, pasó Ahora no vengas a roberta acá Y a llorar con maternidad Dale, sacude, muéverte Que me voy pa' la calle Tú quieres que te de tu prensa Yo me voy pa' la calle Que tus amigos hablen lo mío es jantear Ay, vete y recorre, no hay más que hablar He perdido todo, yo no tengo nada Lo único que yo hice fue quererte Ahora me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada Tú vas a ver lo que se siente Para alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Oye, yo soy Nicky Jam Tengo una tipa como tú, yo no puedo estar Tengo gatas que me sobran en la sociedad Me vengo contigo, ahora tengo miras que pichar Lo del BJP, mami, eso se acabó Lo gata en la limusina, eso se acabó Tengo que meter la fila cuando yo he traído Yo sigo caminando con un flop Es que de este amor ya no queda nada Tú vas a ver lo que se siente Para alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Este amor no queda nada No quiero verte Este amor no queda nada No queda, no queda, no queda nada Este amor no queda nada No queda, no queda, no queda nada Este amor no queda nada Este amor no queda nada Este amor no queda nada No queda, no queda, no queda nada Este amor no queda nada Es que de este amor ya no queda nada Ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepiente Gracias por ver el video